Así será cuando la luna ve en el día Así será cuando el sol no de su resplandor Así será cuando la estrella te resultará Una voz de trompeta sonará Que todo el mundo escuchará por fin Así será cuando la luna ve en el día Así será cuando el sol no de su resplandor Así será cuando la estrella te resultará Una voz de trompeta sonará cuando el mundo escuchará por fin Y lo verán bajando desde el cielo Y llorarán los que nunca han hecho Así será cuando la estrella te resultará Así será cuando la luna ve en el día Así será cuando el sol no de su resplandor Así será cuando el sol no de su resplandor Así será cuando el sol no de su resplandor Así será cuando la estrella te resultará Así será cuando la estrella te resultará ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a todos mis hermanos en Argentina ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bueno, voy a cantar otra alabanza muy linda, muy alegre. ¿Y cuánto conocen esa semilla tan pequeñita que es el grano de mostaza? ¿Cuándo la conocen? ¿Verdad que es muy chiquitita? Muy mínima, casi no se ve. Y el árbol es inmenso, ¿verdad? Bueno, yo quiero cantar una alabanza que trata... Vamos a mover la fe, ¿verdad? A mover la fe en esta noche. Y quiero cantar algo muy lindo y ya ha cometido el grano de mostaza. Y quiero que canten conmigo, porque esto se lo saben todos. Amén. Gloria. Suéltan. Amén. Amén. ¡Aleluya! ín a el centro, ¡vá! También... con el grado de mostaza esa es sólo ín al servidor Tú vienes y cálculo Ahí stámos cláusa M이다,예 ¿Vá? En tu lenquilla Ahí stámos cláusica ¿Cómo le dirías? Mi orejita Juan fruta Y esta rocada se nombrará Se nombrará, se nombrará Desde oscuros y cairá ¡Se caerá! ¡Se caerá! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!